Michoacán enfrenta una vez más una temporada de incendios forestales que está teniendo un gran impacto en el medio ambiente y en las comunidades rurales del estado. El pasado 30 de abril, un incendio forestal estalló en el bosque de Pino Real, en el municipio de Charo, dejando a su paso una gran devastación. Más de 50 hectáreas de bosque fueron consumidas por las llamas, debido, presuntamente, a una mala quema agrícola. Esta lumbre, supuestamente, fue fuera de control por alguna borrasca de aire. Es ahí fue en de inicia, fue a un cañón donde el aire hace su función y avienta la lumbre hacia arriba. Gracias a una rápida acción y trabajo en equipo, los brigadistas, junto a otros equipos de apoyo y un centenar de habitantes de la zona, lograron contener y extinguir el fuego, antes de que se propagara aún más. ¡Gracias!